¡Hey! ¿Qué pedo? Yo soy Tripe de Algorila Subítico. Brevemente, antes de comenzar este video, te recomiendo que si no estás suscrito, te suscribas por favor, eso nos motiva a subir más contenido de este tipo. Además de eso, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y ahora sí comencemos con el video. Existen muchas diferencias en la modalidad de juego, ya sea que empleemos controles, mouse y teclado, juguemos en PC, en consola, en celular... Hay alguna que otra diferencia, el juego será el mismo, pero el día de hoy hablaremos de cosas que no sabías o que tal vez sabías sobre el jugar Fortnite en consola. Existe un pequeño delay, un pequeño retraso, entre las acciones de recoger y cambiar de arma. Este delay también se presenta en PC, pero es más corto que el que existe en consolas, haciendo un poquillo más difícil el que reaccionemos en momentos necesarios. Este pequeño delay hace que tu personaje se retrase entre 1 y 2 segundos si es que buscamos spamear los botones para que accione más rápido, haciendo a nuestro personaje totalmente injugable. Puede que si te cambias de plataforma, estando en consola, te cambies a PC, vayas a menor ping. Esto depende bastante de donde vives. Esto es debido a que las consolas primero tienen que conectarse al servidor de la plataforma. Ejemplo, en Xbox primero te tienes que conectar a Xbox Live o a la plataforma en la cual estés conectado y después se conecta al servidor del juego. De ser posible que te pueda bajar el ping si te cambias de plataforma, se puede reducir de un 5 a 10 menos de ping. Reitero que depende de donde vives, puesto que hay zonas muy lejanas al servidor donde no hay manera de conectar más rápido por ende, el ping tampoco se puede bajar. Y aquí quiero aclarar una cosa, un ejemplo bastante claro y esto es algo que me han explicado bastante amigos que viven en Chile, es que el mínimo de conexión allá, seas de PC, seas de consola o juegues de celular, es de 60 por la distancia que existe entre Chile y la ubicación donde se encuentre el servidor de Brasil. Todos los periféricos, aún siendo especializados, háblese de que los fabrique Microsoft o bien Sony, tienen cierto retraso al conectarse en consola. Es muy posible que no lo sientas debido a que tienes que ser bastante observador y caprichoso en estos aspectos. Además, existen algunas cuantas cuestiones externas las cuales pueden afectar FPS, ping y modelo de la consola, lo que provoca que no puedes experimentar el delay o al menos no lo sientas en ocasiones. Los controles profesionales son los únicos que tienen un tiempo de respuesta más cercano a lo real. El tener un tiempo de respuesta a tiempo real te permite moverte, construir y defenderte de manera rápida que hasta parecería que tienes menor ping de lo habitual, pero quiero aclarar que tampoco está totalmente al tiempo que es. Aunque realmente tienen menos tiempo de respuesta, aún existe cierto retraso casi imprescindible pero que existe. Este dato puede que sea el menos relevante de esta lista, pero existe una diferencia entre las actualizaciones de cada consola. Por ejemplo, en PlayStation 4 las actualizaciones a veces son de hasta 10 GB menos que las que hay en Xbox. El mismo caso sucede con Nintendo, pero ahí es un poco menos la diferencia. Ahí las actualizaciones varían entre megas y 1 o 2 GB más. Provocando que las actualizaciones, dependiendo en la plataforma en la que juegues, Xbox, Nintendo o PlayStation, se sientan más pesadas que otras. Esto debido a la optimización que requiere cada una de ellas. Además que en ciertos casos también depende del modelo de consola que tengas. Existe poca diferencia entre las versiones básicas y ediciones más potentes de cada consola. Un ejemplo bastante claro y al menos el que pude experimentar. Entre la Xbox One normal, la original digamosle, y la Xbox One X, la única diferencia es la calidad de formato o la calidad de video en la que puedo ver Fortnite. Por eso en ciertas ocasiones me preguntan cómo logro ciertos efectos de video, cómo hago que las armas brillen y algunos cuantos efectos que ya son nativos de la Xbox One X. Entre caídas de cuadros o FPS también hay una pequeña distinción. Mientras que en las versiones básicas de las consolas la caída de cuadros llega a ser de hasta 42 FPS, que lo normal son 60, que son en los cuales deberíamos estar estables. En las versiones más potentes, las caídas pueden llegar hasta los 45, 3 FPS de diferencia, pero que aún así te pueden ayudar en una situación. Y ahora viéndolo desde el otro lado, en las versiones básicas puede llegar hasta 62 FPS en ocasiones muy muy especiales, mientras que en las versiones más potentes los modelos de lujo, digamosle de alguna otra manera, puede llegar hasta 67 también en ocasiones especiales. En Nintendo Switch es un poco distinto debido a que se puede jugar en la versión portable de la consola y también jugar en la versión conectada a TV o monitor, donde tienen algunas similitudes de condiciones con los modelos normal y el modelo light. Debido a que si en Nintendo estás conectado a un televisor, puede rescalarse hasta los 60 FPS, reitero que son rescalados y por ende tienen un poquillo más de caídas que en consolas que ya tienen nativos esos 60, en donde también pueden caer hasta 42 FPS durante un enfrentamiento. O ya saben cómo son las consolas, cuando vas caminando ya se cayeron los cuadros. Y aquí una pequeña pausa porque muchos dicen en muchos videos que hago sobre Nintendo, es que el Nintendo Switch no puede llegar a los 60 FPS, claro que puede hermano, conectado a un televisor claro que puede llegar a los 60 FPS, pero si tú tienes un televisor que no soporte este formato, no va a llegar, justamente es por eso. Y ahora bien, comentame si tú ya sabías este tipo de cosas, si tú sabes algunas que no he puesto en este video y te gustaría verlas en algún otro video, si te gustaría alguna temática que tú propongas, ponlo en la parte de los comentarios. Si quieres un corazón y llegaste hasta esta parte del video, pon yo quiero y pones un controlcito como la vez pasada, yo quiero y el controlcito de la vez pasada. Ahora sí chicos, muchísimas gracias, no se les olvide seguirme en Instagram, en Twitter y también en Facebook y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Drip del Gorila Soviético, bye bye.